En la 22ª legislatura hemos determinado buscar la reorientación presupuestal y en este momento de austeridad, donde dicho sea de paso, la propuesta del presupuesto 2017 que manda la Federación no contempla ninguna reducción para Baja California ni para sus cinco municipios del presupuesto federal. El trabajo lo tenemos que hacer en casa, entonces tenemos que buscar la ruta de la reducción y reorientación presupuestal en favor de los beneficiarios que deben de ser los ciudadanos bajacalifornianos. Y esto lo dejo en la mesa. El 96.3% del dinero público de Baja California lo ejerce el Ejecutivo del Estado. El 2.3% lo ejerce el Poder Judicial del Estado. Y el 1.6% de ese presupuesto es el que se ejerce por parte del Legislativo. Analicemos dentro de la posibilidad en esta materia qué podemos ajustar cada uno de los tres poderes o cuál debemos de fortalecer dentro de esa lógica. Pero debe ser en proporción igual por los tres poderes y aquí estoy seguro que los tres diputados por el Senado estaremos peleando porque la reducción que se lleve a cabo principalmente en el Ejecutivo que es quien ejerce el mayor presupuesto del dinero público de todos los bajacalifornianos se oriente en favor de las familias encenadenses bajacalifornianas y que puedan tener un impacto en su economía familiar. Gracias por ver el video.